Llamemos a la exorcista. ¿Cómo hicieron ese montaje visual? Es imposible. O sea, convengamos que es un gimnasio, no es Hollywood. Debe ser un aire acondicionado o un ventilador que quedó prendido durante la mañana. No tenés poder para que empuje una silla. La polea también, eso tiene su peso. Cierto. Sí, había. Si es una estrategia de marketing, yo no me iría donde hay fantasmas. Claro. Agustín, ¿qué te pasa? Escuchá lo que te dice Teres. Si fuese una estrategia de marketing, lo que menos iría es... Claro, yo huyo de un lugar donde hay fantasmas. Me imagino que en ese chiquito tenía, digamos, tenía... Imagínate la campaña publicitaria que hizo. Es una genial campaña. No, convengamos de que tiene una historia este lugar. Hay gente que... Ya puse y muédo. O sea, a Pesoka no le tiene miedo a los fantasmas. Dejate de joder. No, que hace físico-culturismo y no tiene miedo a los fantasmas. Supuestamente es el espíritu de un Pesoka. No. Quiero saber, quiero saber. No, no entiendo algo. Lore, cuéntame, hay una historia. Cuéntame que supuestamente hay la famosa plata. Entonces, este sería el espíritu que está cuidando el tesoro. Ves, imagínate. La gente que cree que hay un tesoro abajo del gimnasio, van a ir todos corriendo. Eso es otra cosa. El terreno era una ex iglesia. Junto para mí, Posa. Escuchá esto. El predio era una iglesia anteriormente. Anteriormente. Y unos constructores que están en el terreno de al lado, que están en construcción, encontraron en su momento unas monedas de 1.800 y pico. ¿Cómo sabés todo esto? No, no, no. Y porque justamente hablamos con el dueño del gimnasio. Entonces, nos pasó todo el dato. Ah, viste. Hiciste un canje. Hiciste un canje de gimnasio si quieren, Diego. No, no, no. No tengo problema. No, la verdad que yo soy muy creyente, pero como mencionaba también Agustín, respeto. Esa es una cosa que hay que respetar. ¿Tuvieron alguna vez alguna experiencia con esto? Bastante. Para normal, digamos. Bastante. Pero aquí en el canal creo que hay un fantasma. ¡No! ¡En serio! ¡No! Pero claro, no se acuerdan de que una vez... En el canal hay un fantasma. ¿Hoy vino uno o hay uno? Y de repente voló algo. Claro que sí. Ahora que fin de mes, que no aparezca. ¿Cierto? Perdón, perdido. No, ahora fin de mes. Recién se movió la silla. Por favor que no entre ahora al canal del fantasma, que tenemos que... Claro, bueno, por las dudas. Hay un ambiente raro en el canal, ¿eh? Hay un ambiente raro en esto. La gente percibe algo... Una vibra rara, ¿eh? Sí. Está como que denso, todo medio extraño, medio raro realmente, ¿no? Medio raro. Sí, que hay que hacer un exorcismo. Perdón. Es la espiritista. Es la espiritista. Claro, sí. Que fue al gimnasio para... Bueno, esa es... Para limpiar el lugar. Exactamente. Es un trabajo de... Ah, mirá. Y bueno, ves que la campaña... Mándenla a lo de Agustín, por favor, por la duda, por el próximo laburo que tenga. Agustín, hay que mandarle a la mano santa para que le saque toda la... Sí, la verdad que no me vendría mal tampoco. Pero tiene audio, tiene audio. ¿Qué idioma habla? Escuchá, a ver. En lenguas está hablando. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una mía rara, la exorcista. La abandona y que tiene un laz. San Miguel Alcán, que lleva hacia la luz para que él pueda tener paz. ¿Ella es exorcista? Espiritista. ¿Es en serio esto? Claro. No, me estás jodiendo, eso lo montaron. No me vengas a escoger. No, es cierto. Esto ocurrió, sí. Claro. Un trabajo de limpieza. Claro. Díjate de joder. ¿Qué me atrasco a mí? No, pero yo creo que tendría que irse también un excavador para poder... ¿Es perla? ...carre del tesoro. No, vos sabés que María Teresa no, porque... ¡Uy, pará! ¡No, no, no! ¡No, no, no!